El gana Díaz, el gane merecido, Ondumex derrota por un marcador de 3-1, contundente el marcador, 3-1 a favor de Ondumex y se lleva la Copa Díaz, Copa Mexicana Díaz del Bronx, el Ferry Point, Ondumex campeón de la Copa 2012. No queda ninguna duda, el marcador 3-1, claramente el equipo Ondumex superior a un equipo Cosmos que demostró tener garra jugadora, pero al final se demostró que la diferencia pues era clara, de que era un mejor jugador. Una cuarta palabra para la cámara, ¿cómo se siente eso? Feliz, feliz, todos trabajamos bien, el equipo es perfecto. Cabe hacer notar que entró de cambio y sin embargo pudo anotar los goles. Cosmos está ahora haciendo el saludo final. La banca de Ondumex se ha volcado todo a favor de Ondumex. Contundente victoria la de Ondumex. Ahí vemos al fondo uno de los apoyadores de Ondumex, conocido como el Yogi, ahí lo vemos al fondo, dando apoyo como siempre a este equipo. El señor Alberto Velásquez, entrenador del equipo Cosmos. Una cuanta palabra para la cámara, fue un excelente partido. Demostraron tener garra para jugar. Pero lamentablemente el fútbol así es, ¿qué tiene que decir a la cámara? Bueno, primeramente gracias a Dios por haber permitido estar aquí con mi familia, que tengo cuatro hijas en el equipo, tres hijas y la mi esposa. Y sí fue un partido reñido. Pudimos verte, fue un partido muy emocionante. Hubo momentos que se volcó a la cancha, querido estar dentro y apiado en el juego a la muchacha. ¿Qué se siente? Esa emoción. Como jugador, me siento que se siente una gran emoción que todos queremos ganar. Ganar y ganar. Siempre hay una próxima vez. Siempre hay una próxima vez. Siempre hay una próxima vez. Muchas gracias. Con las palabras del director técnico de Cosmos. Algo fuerte. Bien reñido, bien reñido. La razón de la boca era como que iba a perder todo. Eso no se puede mover. Vimos que tenían al final del parque, desde el inicio al final, una defensa tremenda. Era una muralla imparable. No pasaban por los dos de ustedes. Sin embargo, las pocas llegadas que tuvieron fueron casi señal de gol. ¿Cómo se sintió en ese momento? Bueno, este es mi trabajo. Y ganaron una victoria contundente. Tres, uno. Excelente victoria. Felicidades. Gracias. Fueron las palabras de una de las defensas del equipo de Andomex. Wanda. Andomex. 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 Ahí está, fui yendo para acá. Otra parte. Midran. Ahí. 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 Nos vemos el momento en el cual estaban tomándose las fotos como grupo, reunidas con su directora. y en el borde pues digan campeonas, campeonas digan pues Día campeonas, campeonas, campeonas